. Palabra del año 2018 para la Funde VBVA Palabra del año 2018 para la Funde VBVA. . Microplástico, la voz que designa los pequeños fragmentos de plástico que se han convertido en una de las principales amenazas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos, ha sido elegida este sábado 29 de diciembre Palabra del año 2018 por la Fundación Funde VBVA. . Esta es la sexta ocasión en la que la Fundación del Español Urgente, promovida por la agencia FIBVVA, da a conocer su palabra del año, escogida entre aquellos términos que han estado presentes en mayor o menor medida en la actualidad informativa durante los últimos meses y tienen, además, interés desde el punto de vista lingüístico. . . . Los microplásticos son pequeños fragmentos de plástico, menores de 5 milímetros, que o bien se fabricaron ya con ese tamaño para ser empleados en productos de limpieza e higiene, o bien se han fragmentado de un plástico mayor . 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